Bueno, seguramente lo viste, lo viste ayer el debate presidencial, fue televisado por la mayoría de los medios abiertos, y por cable también, y también por internet, pero ahora lo vamos a analizar, así que quédate. Finalmente, a siete días del balotage, Daniel Scioli y Mauricio Macri, los dos candidatos a la presidencia de la Nación, estuvieron frente a frente para presentar y discutir sus propuestas de cara a la elección del próximo domingo. Fue durante el segundo debate presidencial en la historia del país, que estuvo organizado en la Facultad de Derecho de la UBA por Argentina Debate, la misma iniciativa apartidaria que produjo el debate previo a las elecciones del 25 de octubre. Fue transmitido por los cinco canales de televisión abierta, por radio y también por streaming, a través de Facebook y Twitter, y batió récords de tweets y de rating, con picos de 53 puntos. Como era de esperar, tanto el Frente para la Victoria como Cambiemos, se adjudicaron un hipotético triunfo. Hubo chicanas, algunas frases fuertes y evasivas, pero también varias definiciones que ayudaron a dejar claro que, en efecto, hay dos modelos de país que se pondrán en juego el domingo 22. A lo largo de cuatro bloques temáticos que incluyeron cuestiones económicas, propuestas sobre infancia y educación, narcotráfico y fortalecimiento democrático, Macri arrancó más agresivo y Scioli terminó más seguro. Y pese al pedido de varias periodistas y la defensoría del público, no hubo mujeres entre las moderadoras, por lo que el papel de la mujer se limitó al final, cuando las esposas de los candidatos subieron al escenario para saludar a sus maridos. Es la deuda pendiente que deberá saldarse dentro de cuatro años, cuando nuevos candidatos vuelvan a protagonizar un nuevo debate presidencial. Bueno, ahí está, y acá estamos con José Natanzón, periodista, colega de la Casa también, director de Le Monde Diplomatique. Gracias por venir. Gracias, Marían, por la invitación. Y con Luis Alberto Quevedo, sociólogo también, amigo de la Casa, viene cada tanto y es director de Flaxo. Bueno, lo habrán visto, habrán tomado nota. A ver, primera pregunta, ¿sirvió, ustedes creen que sirvió a los candidatos y a la gente que en todo caso tenía dudas y quería saber qué les iban a contar? Bueno, que había una gran expectativa, no cabe ninguna duda, el rating lo marcó. Y hubo algo que fue la construcción mediática del pre-debate y del post-debate, ¿no? Hubo una previa, que además lo definían así, que fue un partido de fútbol. Sí, la previa, un partido de fútbol, ¿no? Es muy interesante porque cada señal, cada... Sí, casi de alfombra roja, ¿no? Venían llegando los funcionarios. No, y además hacían comentarios como de grandes estrellas, por ejemplo, ¿qué pidió cada uno en su camarín? Sí, sí, sí. Como si fueran los Rolling Stones. Bueno, entonces yo creo que hubo un... Se calentó ese momento, 53 puntos de rating. Como un gran espectáculo de la política. Sí, y creo que por un interés de la gente también, porque hay una cosa que me pareció interesante viendo el rating, que es cómo creció y en un momento se estabilizó ahí en 50. ¿Por qué digo esto? Porque la gente esperaba un debate. O sea, que pasara algo, que se hablaran uno al otro, no que fuera como el anterior, que fue casi como una sucesión de spots publicitarios, ¿no? Sí, porque no se podían preguntar entre sí en el primer debate previo a la primera vuelta, ¿no? Y acá esto es lo que cambió tal vez el formato y le dio cierta agilidad, aunque no hayan respondido. Se podían preguntar, pero no se podían interrumpir. Es decir, no había intercambios entre ellos, salvo cuando uno terminaba y el otro retomaba. Eso hizo que cuando uno le preguntara, el otro respondía lo que quería y ninguno respondiera. Yo, después, desde el punto de vista del efecto de lo que vos preguntabas, María, recién, no me imagino mucha gente que pueda cambiar la orientación previa de su voto a partir del debate. Tal vez lo hay, ¿no? Pero no me imagino a alguien que haya votado... A ver, dar vuelta a su propio voto, no, pero... Bueno, ahí había un gran bloque de los de Masa, digo, los votantes de Masa, los de la izquierda, los de Margarita Stolviser, que por ahí estaban expectantes a ver qué podían decirles a ellos. En el mundo de los debates hay una frase que dice, nadie gana un debate pero lo puede perder. Claro. Y eso me parece que algo de eso hay. O sea, es difícil derrotar al otro, ¿no? No es fácil que... Pero sí se puede perder en el sentido de que el espectador, el que mira al ciudadano que está interesado en el debate, ve a alguien mucha debilidad, errores que comete, o algún furcio, o alguna equivocación. Y esas cosas dañan la imagen del candidato. Yo creo que no ocurrió eso. No, no ocurrió. No, lo que dice Beto es interesante. Efectivamente, como cuando Bush padre, por ejemplo, lo pescó a la cámara mirando el reloj en un debate contra Clinton y la gente lo leyó como que el tipo estaba impaciente, no quería estar ahí, no le importaba, no le da importancia. Esos errores es difícil ya que se cometan porque están muy coacheados. Los tipos llegan al debate con mucho entrenamiento. Uno podía observar en Macri que llegaba justo con los tiempos, ¿no? Hasta modulaba de cierta forma como para completar los segundos que le quedaban. No así en Scioli, que muchas veces fue llamado a la atención, ¿no? Sí, lo cual es problemático eso porque no hace falta hacerse con la lista para saber que las últimas dos, tres palabras son las que le quedan a la gente cuando habla. Entonces, si vos cortás justo, la palabra final es la que tiene más fuerza. Los que escribimos, vos lo sabés, al final de una nota muchas veces hay un remate, un cierre, etc. En el caso de Scioli él a veces se pasaba, ¿no? Sí, claro. Del tiempo que quedaba hablando y lo interrumpían. Lo interrumpían y fueron muy duros. Aparte le quitaban el audio en este momento. Era la regla, ¿no? Sí, era la regla. Se lo habían dicho, o sea que ahí él tenía que cuidar. Lo que me parece es que no hubo en el debate, y eso sí me parece que se extraña, un momento de intercambio entre ellos donde los dos tengan abierto el micrófono, ¿no? Es decir, eso me parece que le daba más color al debate. Y una de las reglas fue, el micrófono lo tiene uno solo. Para mí eso empobreció un poquito. Lo negociaron así, aclaremos que no es que se le ocurrió a nadie. No, no, no. Fue el compromiso de los jefes de campaña de los dos. El primer bloque estuvo destinado al tema económico. Y ahora te vamos a mostrar dos fragmentos, uno primero de Daniel Scioli y otro de Macri, donde se refieren justamente a esta temática. Esta noche vino a debatir conmigo, con quien, si el pueblo así lo decide, va a ser el presidente a partir del 10 de diciembre. Y voy a ser quien voy a mandar y llevar adelante mis decisiones. Por lo tanto, que no pierda su tiempo en querer debatir con un gobierno que termina el 10 de diciembre. Y por otra parte, cuando él ha planteado el tono firme, sincero, de mi parte, tiene que ver con que me hago eco para defender el futuro de los trabajadores, de los jóvenes estudiantes a los que les han cuestionado las nuevas universidades. Me hago eco de los trabajadores que dicen que le van a poner techo a la paritaria. Me hago eco de la industria del petróleo, cuando definen sus propios economistas de qué sentido tiene llegar al autoabastecimiento energético. Estoy defendiendo a la clase media, a vos te estoy defendiendo, al pequeño y mediano industrial, comerciante. Vos has vivido las consecuencias como yo las viví en el seno de mi familia cuando tuvo que cerrar primero una pyme por estas políticas que no tenemos que permitir que vuelvan y que generó inclusive una desgracia en el seno familiar porque perdí a mi querido padre, del disgusto que le generó. Y no quiero que esto ocurra nunca más. Por eso desarrollo económico viene de la mano de un Estado presente que te acompañe, que te garantice políticas públicas. De una nueva ley de coparticipación, de los 82% móvil, de la exención del impuesto a las ganancias a los trabajadores. Bueno, ahí está una partecita de Daniel Scioli definiendo lo que sería su modelo económico, su continuidad en relación a este gobierno. ¿Y qué decía Mauricio Macri? Ahí está. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿En qué te han transformado? Parecés un panelista de 6, 7, 8, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema en la Argentina no es el dólar, el problema en la Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir y destruyó la confianza en este país. Entonces no hay inversión, no podemos crecer, nos han ocultado la inflación, la inflación se ha comido a los jubilados, se ha comido a los trabajadores, a los que trabajan en forma independiente. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad, un gobierno que fije reglas de juego claras, que defiende el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares, vamos a exportar el doble de alimentos, ya con los que exportamos hoy alcanza. El problema de este país, insisto, es un gobierno que ha mentido, que ha ocultado los problemas, y ahora empiezan a decir, bueno, puede ser, no, Daniel lo han ocultado y mentir es gravísimo, porque ha ocasionado esto, que el país no pueda crecer. Bueno, ahí estaba Mauricio Macri, ahí con las definiciones económicas, una pregunta que no respondió, en todo caso Macri, Scioli tampoco respondió cuando lo interpelaban, ¿no? Pero tenía que ver con el tema económico y la devaluación. Sí, así arrancó Scioli, ¿no? Preguntando. Sí, ahí yo lo que veo, que me parece que en el debate quedó claro y que se estaba viendo en este último tramo de la campaña, es que Scioli habla de economía y Macri elude hablar de economía. Está clarísimo. Toda la campaña de Scioli es llevar la discusión hacia el terreno económico y toda la campaña de Macri es llevar la discusión hacia el terreno de las formas, de la verdad, del estilo del gobierno, el autoritarismo. Me parece que ahí es como que uno habla un idioma y el otro habla otro. De hecho, mandó a silenciar a sus economistas en la última tramo. Sí, están ahí encadenados en alguna cárcel, en la cárcel del pueblo. Igual, en el pasaje que vimos recién de Scioli, ahí me parece que, midiéndolo respecto del debate, ahí hubo una gran fortaleza, para mí ahí él tuvo mucha verdad, lo dijo con mucha convicción, creo que eso es escuchado por la sociedad argentina, la defensa de la pequeña y mediana industria, los riesgos que se corren. Y la debilidad que tiene es que él se corrió respecto del gobierno nacional. Él no solo formó parte de los 12 años, fue 8 años gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que además él tiene que justamente incorporar eso porque él está muy orgulloso y creo que está muy bien que lo haga de defender políticas de este gobierno. Entonces, yo creo que ahí jugó en una ambigüedad que me parece que no le fue del todo buena. Creo que él podía haberse posicionado mejor sintiéndose muy firme en defender ciertas políticas. Bien, ¿qué le pareció lo gestual? Que eso también se mide, sobre todo en tiempos de tanto trascendencia en los medios. El vestirse, Scioli fue con corbata, Macri fue más sport, más casual. La forma de expresarse, los silencios, las puntuaciones. Yo lo vi al principio más nervioso a Scioli que a Macri. Macri, recordemos, tiene más experiencia en debates porque en la ciudad los debates electorales para las candidaturas de jefe de gobierno ocurren en cada elección. En cambio, en la provincia no. Y Scioli tiene, evidentemente, mucha experiencia mediática. Siempre está en los medios. Contesta entrevistas desde hace muchos años, pero el cara a cara con otros candidatos me parece que es algo nuevo para Scioli, no así para Macri. Y me parece que Macri se entrenó más en esto del manejo de los tiempos que es fundamental, de terminar cuando termina el... Igual me parece que la sociedad los vio como ellos aparecen en general. Como son, ¿no? Scioli aparece de traje, de corbata, lo usa normalmente. Lo raro sería que se hubiera puesto demasiado casual. Y Macri, efectivamente, le gusta este otro estilo y hubiera sido raro verlo con... Sí, sí, sí. Es como verlo a Goico con un traje y con un corbata, digamos. No es verosímil, digamos. De vez en cuando, mirá que es muy elegante Goico. Súper elegante, pero él... Es elegante en su estilo. Él está, sí. Ese es Goico. ¡Canché! Bueno, otro de los bloques en los cuales se enfrentaron Scioli y Macri fue el de seguridad y narcotráfico. Hoy vamos a ver unos fragmentos de ambos. Yo les quiero proponer, que es una de mis tres propuestas, es enfrentar y derrotar el narcotráfico, que ha potenciado, que ha aumentado la violencia y la cantidad de delitos en la Argentina. Después de 10 años de inacción, diría yo, de complicidad del Gobierno Nacional, que se ha pasado negando esta realidad. Y la verdad es que nos ha afectado a todos. Y yo creo que hay que hacerlo con más inteligencia que músculo. Una Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, que además trate temas de trata, tráfico de armas, lavado de dinero, corrupción, porque hay funcionarios, hay problemas en la justicia, en las fuerzas de seguridad. Y encarando desde el primer día, tomar control de nuestro territorio. 10 años sin radarizar, sin poner escáner, sin ocupar los ríos. Eso tenemos que hacerlo desde el primer día y volver a entrar con el Estado en los barrios más peligrosos para marcar una línea y atacar principalmente el tema del Paco. Bueno, ahí está Mauricio Macri, también Scioli se refirió a esta temática de seguridad y narcotráfico. Bueno, no aparece, bueno. Ahí hubo una frase interesante. Bueno, ahora la vamos a ver. 95.000 policías es la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la historia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Contra 5.000 que vos, evidentemente, no mostraste ni toda la voluntad, ni la decisión, ni la inversión. Aparte de una policía metropolitana limitada a muy pocas comunas. Y si todavía no pudiste resolver el problema de los trapitos, ¿en serio crees que la gente va a creer que vos podés solucionar el problema del narcotráfico? Bueno, ahí estaban dos partes, dos fragmentos. Esa es una de las frases que quedarán, ¿no? Esa es una de las frases que quedarán. Ahí generó euforia en la tribuna que tenía prohibido aplaudir, ¿no? Pero, bueno, se salieron del libreto. Mira, a veces un debate, todo un debate, vale por una frase, vale por un momento de quiebre, ¿no? Vale porque aparezca algo que no se espera, porque lo que la gente espera lo aburre. Sí, y mucho estaba dicho ya en las campañas, ¿no? En los spots publicitarios. Hay mucha repetición de ideas, pero la frase esa, así como la que le dice Macri al principio, que le dice, no, te desconozco, Daniel, pareces un panelista. Para mí esas son como dos frases que van a quedar. Sí, casi melodramática, ¿no? De teleteatro que dice, ¿en qué te has convertido? ¿En qué te has convertido? Parece un reclamo. Iba a decir una frase incorrecta que era de una mujer, pero no lo dije. Hay hombres que también lo hacen. Hablando de eso, ¿no? De la ausencia de las mujeres en el debate. Se vio ahí muy marcado, ustedes saben que hice el reclamo la semana pasada en la Defensoría del Público. Bueno, escribí sobre el tema, adhirieron colegas de distintos medios, organizaciones, organismos, y había un compromiso de Argentina Debate en relación a la frase que utilizaron en la carta que le enviaron a Cintia Otaviano el jueves pasado, Hernán Charosky, el coordinador, fue tratar de solucionar en el corto plazo el desequilibrio de género o marcar el equilibrio de género. Se esperaba alguna respuesta y, sin embargo, bueno, quedó esa moderación exclusivamente masculina, como se vio. Y para coronar, al final, hicieron subir, ¿no? A las esposas. A ver, el final fue tremendo, primero porque hacen subir a las esposas y dicen, están en el lugar ni adelante ni atrás, sino al lado de los hombres. Horrible. Y después uno de los periodistas dijo, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. No sé, creo que muy poco feliz. Sí, yo creo que dijo al lado, pero bueno. No, dijo detrás y después se corrigió y dijo, en realidad están al lado. Sí. Pero... Me parece que no fue muy feliz. Igual fue muy americano eso, ¿no, Beto? Es una costumbre muy americana. El político presentado con la mujer, que es algo que acá, Alfonsín, no aparecía con la mujer. No. Cafieron no aparecía con la mujer. Alguno la quiso esconder también. Bueno, Menem la sacó de... La sacó lecho. Pero de todos modos, esa ausencia es una ausencia, yo diría, política también, ¿eh? Porque el tema, después del Ni Una Menos, después de todo lo que ha pasado, el tema no estuvo presente. No, estuvo, a ver, estuvo, lo que sí se incluyó en la temática, hubo dos temáticas que sí se incluyeron, que sobrevolaron, por supuesto, en el marco, por ahí quedaron desdibujadas. Yo les presté atención que fue dentro de seguridad, se habló de violencia de género y de trata. Habló mucho más preciso Daniel Scioli, donde él tomó el tema y dijo que, por supuesto, él tenía un compromiso institucional con las mujeres, que así como lo había marcado el Papa Francisco, citó él, la trata, la violencia de género y el femicidio eran la nueva esclavitud, y dijo que el Ni Una Menos no era un eslogan. Fue claro en eso que en el caso de Daniel Scioli dijo, vos vetaste, le dijo, una oficina de trata, que es verdad, en el año 2010, entre los ciento y pico de votos que ejecutó Macri, se vetó la creación de una oficina contra la trata que daba un marco institucional a la temática en la ciudad de Buenos Aires. Y Scioli también dijo, yo creé ciento y pico de comisarías de la mujer, que también es cierto. Macri sobrevoló el tema y se lo sintió un poco dudoso, porque habló de refugios protegidos, con la corte, el botón es antipánico, no fue muy preciso. El tema estuvo, eso no quita que no fue mucho más allá de ahí. Y además me parece que el debate también tiene como una, es la posibilidad de anunciar algo que no sea también parte de lo evidente. Vamos a luchar contra el narcotráfico. La agencia nacional, son cosas, me parece, yo creo que en el tema, en todos los temas que hemos vivido de género, bueno, todo el tema de femicidio, era un momento también que se podía anunciar algo. Absolutamente, sí. Y eso fue, ahí me parece que fue un momento perdido. Pero también de problematizarlo, de discutirlo, ¿no? Es verdad, de todos modos reconozcamos que es complicado en un debate que duró un poquito más de hora y media, en donde si uno escuchaba las preguntas de los moderadores, ya el moderador solamente para enunciar el tema tenía 30 segundos. Y después cada candidato tenía dos minutos para decir lo que iba a hacer con ese punteo de 30 segundos. Era humanamente imposible tirar algo más que slogans, ¿qué fue lo que hicieron? Lo cual tampoco me parece a mí, hay que volverse loco. Primero, un debate de cinco horas no es técnicamente posible hacer, nadie lo puede mirar. Por eso se pueden hacer varios debates temáticos, como en Estados Unidos. Digo, también es algo, un camino que evidentemente está comenzando. Ahora, tampoco se le puede pedir, me parece, a un candidato, a cualquiera de los dos, que en dos minutos explique qué va a ser su plan económico, con estadísticas, con PowerPoint, con no sé qué. Eso es imposible. Pero yo diría, bienvenido al debate. Realmente, por primera vez dos candidatos a presidente discutieron y en un balotage. Yo creo que esto marca un momento y hay que revisar las reglas del debate. Claro, las reglas, el formato, los moderadores, ahí están. Muchas cosas. Bueno, muchas gracias a los dos por el análisis, por el tiempo y ahora seguimos con Mavi con Goico.